Mi pistola, no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona, pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Mi pistola, no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona, pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros tenemos las calles prendidas Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche nos fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche nos fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesado? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Baja la ventana, pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta de la oscuridad, de la maldad Nosotros tenemos las calles prendidas Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural, guabi-sabi Ella es comodón, yo soy daddy Este es un te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Conmigo afilado de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete Eh, tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Ey, yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesado? Voy ando con mi gato, ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero rey Quien de nuevo lo cumple Si el de nuevo no lo cruces A las que Dios se busca Si el amor no lo cruces Es que el mismo te asustó ¿Qué es el amor no lo cruces? Gracias por ver el video.